Hola amigos ¿qué tal? Bienvenidos una vez más al canal Ana Contigo. ¿Sabías que una de cada tres personas tiene hipertensión arterial o lo que es lo mismo padecen depresión arterial alta? Es una estadística realmente significativa sobre todo porque muchas de ellas no están conscientes de que la sufren y de que este problema si no está siendo bien controlado trae consigo riesgos de sufrir efectos muy negativos en la salud, puede inducir un ataque cardíaco, un derrame cerebral, enfermedad renal y más, en realidad se ha convertido en un problema de salud pública. Detrás de este problema de presión alta pueden estar factores como pueden ser tener los niveles de insulina y leptina altos y que pueden ser la causa principal, de tal manera que si tratamos estos desequilibrios podríamos hacer mucho por normalizar nuestra presión y no sufrir de hipertensión, por otro lado cerca de la mitad de las personas que saben que la sufren lamentablemente no han logrado mantenerla controlada aun cuando están tomando medicamentos, de hecho muchos textos de medicina indican que sus causas son desconocidas, mientras que por otro lado algunas investigaciones señalan sus principales causas en la resistencia a la insulina y a la leptina que van aumentando consecuentemente, esto por consumir excesiva cantidad de carbohidratos y alimentos procesados con mucha cantidad de químicos, azúcares, grasas trans, etc. Pero también se señala otra causa importante que debemos revisar y es tener alto los niveles de ácido úrico, este punto lo vamos a tratar más adelante en este vídeo porque está enlazado con otro de los factores, mientras tanto por el momento podemos decir que en consecuencia cualquier programa para atender la hipertensión arterial debe considerar estos aspectos a fin de promover el control normalizando la sensibilidad a la insulina, a la leptina y el nivel de ácido úrico, sin embargo aparte de estos factores un porcentaje de aproximadamente el 10% pueden sufrir de hipertensión debido a una enfermedad hepática crónica. Como ya habíamos explicado en un vídeo anterior sobre la presión arterial y que trata este tema desde lo básico, acá les dejo el enlace para que lo puedan ver, en la lectura de la presión arterial el primer número indica la presión sistólica que es la más alta en las arterias referida al comienzo del ciclo cuando los ventrículos del corazón se concentran y el segundo número es la diastólica o presión más baja que se da en el estado de reposo de este ciclo cardíaco, se tiene que si la presión supera el dato de 120-80 sin medicamentos, ya comenzamos a hablar de prehipertensión o de hipertensión en etapa 1 o hipertensión en etapa 2, una prehipertensión se da en una escala entre 120 y 80, una hipertensión en etapa 1 se da en una escala entre 140 y 90 y una hipertensión en etapa 2 se da cuando es mayor o igual a 160 y 100 respectivamente, por ejemplo estos datos son muy interesantes, si tú estás dentro de las edades entre los 18 y los 59 años y no tienes problemas de salud importantes o tienes más de 60 años y si padeces por ejemplo de diabetes o de enfermedad renal crónica, el tratamiento convencional con medicamentos sería lo más recomendable si es que tu presión arterial está en el rango igual o mayor a 140-90 es decir en la hipertensión en etapa 1, si tienes más de 60 años y no tienes problemas de salud como los que acabamos de mencionar entonces algunos investigadores sugieren retrasar la terapia con medicamentos mientras no estés por encima de 150-90 por supuesto, todo esto queda supeditado como siempre les digo a tu médico tratante de confianza con quien tendrás que conversar a este respecto, en todo caso los beneficios potenciales del cambio en nuestro estilo de vida, de alimentación, control de peso y la práctica del ejercicio regular también son factores fundamentales para mejorar el control de la presión arterial e inclusive para reducir la necesidad de los medicamentos, importante es que ciertamente es bueno tomar medicamentos si los niveles están suficientemente altos a fin de evitar los riesgos de los que hablamos al inicio de esta conversación como por ejemplo el derrame cerebral, se debe llevar la medicación adecuada y el cambio suficientemente potente en nuestro estilo de vida para mantener bajo control este problema y en cualquier caso es relevante realizarse chequeos médicos a ver cómo se encuentran nuestros niveles de insulina en ayunas y los niveles de ácido úrico y con esto no sólo reduces tu riesgo de sufrir hipertensión sino que también evitas otros riesgos relacionados con la salud cardiovascular. Inicialmente el tamaño de tu cintura puede ser un dato para evaluar tu riesgo de hipertensión relacionado con la obesidad, mientras más centímetros extra tengas en tu cintura más riesgo de sufrir de problemas con tu presión arterial y de sufrir de diabetes. Ahora bien para calcular tu proporción cintura-cadera mide la circunferencia de tus caderas en la parte más ancha a través de los glúteos y mide tu cintura en la circunferencia más pequeña de la cintura justo arriba de tu ombligo. Normalmente se tiene que estar en riesgo si nuestros promedios están en el caso de las mujeres mayor o igual a 0,86 y en los hombres si están en promedio mayor o igual a 0,95. La clínica Mayo recomienda medir con una cinta métrica firmemente alrededor de tu cintura y si tienes más de 35 pulgadas u 88 centímetros para las mujeres y de más de 40 pulgadas o 101 centímetros para los hombres indican que puedes tener un nivel de grasa abdominal en cantidad no saludable que se debe tratar de bajar para a su vez bajar el riesgo cardiovascular. Es natural que si eres una persona más alta o los huesos más anchos puedes tener una cintura más ancha, sin embargo siempre debe guardar proporción con el cuerpo de lo contrario se aumenta el riesgo de la enfermedad cardíaca, el síndrome metabólico, diabetes, cáncer y otras enfermedades. Una persona de estatura más alta naturalmente puede tener una media cintura mayor pero aún así debe ser proporcional al resto de su cuerpo. Otro de los factores importantes que pueden afectar nuestra salud entre las cuales está justamente la enfermedad cardíaca es la deficiencia de la vitamina D que sumada al consumo de grasas trans pueden causar que nuestras arterias se vuelvan más rígidas. Lo que ocurre con esto es que si las arterias se vuelven más rígidas los vasos sanguíneos no pueden relajarse y por tanto esto podría elevar la presión. Por cierto que durante el invierno la presión arterial tiende a estar más alta por lo que tomar el sol o algún suplemento indicado por tu médico previo a evaluación sanguínea puede ayudar a mantener los niveles adecuados de vitamina D. Además la vitamina D ha sido también relacionada con la resistencia a la insulina y el síndrome metabólico, es decir, con un grupo de problemas de salud como la propia resistencia a la insulina, los altos niveles de colesterol y triglicéridos, la obesidad y la presión arterial alta. Adicionalmente exponerte al sol para producir esta vitamina D de forma natural es saludable debido a que ayuda a dilatar los vasos sanguíneos al aumentar el óxido nítrico en la piel, sin embargo este óxido nítrico se puede inhibir cuando comemos mucho azúcar o fructosa que produce ácido úrico contrarrestando los efectos benéficos del sol. A partir de esto ya podemos ir entendiendo la sinergia que existe entre estos factores que mencionamos como causantes del aumento de la presión arterial. Otro punto muy interesante es que tomar el sol parece causar la liberación de endorfinas que son sustancias químicas que el cerebro produce y que nos hace sentir felices, más eufóricos y que son capaces de aliviar dolor, de tal manera que si esto nos ayuda por tanto a controlar el estrés también nos va a ayudar con el problema de hipertensión. La verdad es que la vitamina D tiene muchísimos beneficios en nuestra salud en general, mantenerla a un nivel adecuado de almacenamiento es fundamental, así que la recomendación es que no pierdas la oportunidad de tomar el sol que provoca que tu cuerpo la produzca, además de que sin luz solar el almacenamiento de la vitamina se reduce y es por esto que existe una mayor deficiencia en épocas de invierno o en las personas que por algún inconveniente no pueden acceder a la luz natural del sol, en estos casos suplementarse con las indicaciones de un médico es importantísimo, comentales sobre la vitamina D3 que está relacionada con mejores resultados que la vitamina D2 que sin embargo es la más prescrita por los médicos. Si te vas a suplementar con esta vitamina también se debe considerar aumentar la vitamina K2, estas dos vitaminas trabajan de manera sinérgica para evitar que el calcio que deja entrar la vitamina D se acumule en las arterias y no en los huesos como debería ser. Otro factor importante para ayudar a normalizar la presión arterial es el magnesio, acá abajo en la descripción te dejo el enlace para que puedas revisar la información sobre este importante y melagroso mineral y su impacto en nuestra salud. Por el momento y volviendo al tema de la insulina, debes saber que la insulina almacena magnesio, pero si las células se vuelven resistentes a la insulina será eliminado de tu cuerpo a través de la orina, el magnesio ayuda a relajar los músculos y si su nivel es demasiado bajo los vasos sanguíneos por el contrario se contraen y esta constricción aumenta la presión arterial. Otro factor es el consumo de las grasas tipo trans o hidrogenadas como la de algunos aceites vegetales y margarinas que pueden causar endurecimiento de las arterias o aterosclerosis. Resumiendo esta parte parece ser muy evidente que realizando cambios drásticos importantes en nuestra alimentación podemos ayudar a evitar o a mantener controlada la alta presión arterial evitando los alimentos procesados no saludables y prefiriendo los alimentos enteros, evitando los alimentos o las bebidas ricas en azúcares, en fructosa y en general bajando el consumo de los carbohidratos almidonados ya que causan una mayor elevación de la insulina en comparación con las proteínas por supuesto siempre que se consuman en cantidades adecuadas y con las grasas porque simplemente no la necesitan para su digestión. También es recomendable evitar el comer y el beber frecuentemente durante el día alimentos con azúcares o carbohidratos ya que esto mantiene a tu cuerpo en una constante producción de insulina que si se mantiene elevada de forma crónica puede elevar tu presión arterial. Cuando se metaboliza la fructosa se produce por lo general a los pocos minutos la creación y elevación del ácido úrico, el cual como ya explicamos a su vez aumenta la presión arterial. Estos niveles elevados de ácido úrico han sido relacionados por mucho tiempo con la enfermedad de la gota, la cual también te dejo el enlace al video específico que habla de este tema, sin embargo estudios recientes revelan su relación con problemas de salud mucho más graves como lo es la que hoy nos ocupa que es la hipertensión pero también con enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2, enfermedades del hígado graso y enfermedades renales. Es importante que sepas que aunque no tengas problemas de peso este efecto de la fructosa se puede producir igualmente, lo aclaro porque algunas personas tienden a pensar que como están delgados están sanos y esto no necesariamente es así, podemos caer en la trampa de pensar que como no engordamos podemos consumir todo el azúcar o todo tipo de alimentos sin consecuencias. Para regular la sensibilidad a la insulina leptina y evitar entonces la resistencia a la insulina, promover el control del peso y ayudar a la creación de masa muscular una herramienta muy efectiva es la aplicación de además de una dieta baja en hidratos de carbono la aplicación del ayuno intermitente. En el canal y abajo en la descripción están los enlaces a esta información para que los puedas consultar y tengas una guía de cómo aplicar estas herramientas en tu alimentación diaria, vas a encontrar el ayuno intermitente, la dieta baja en hidratos y la dieta cetogénica, además muy empleadas en el tratamiento de las alergias, enfermedades neurodegenerativas e incluso en el autismo y con muchísimo éxito. No te los pierdas, dale like si te gustan y compártelos. En nuestro siguiente video vamos a seguir ampliando recomendaciones adicionales y no menos importantes que las que acabamos de señalar, así que no olvides suscribirte al canal y tocar la campana que está al lado para que te notifique cuando salgan nuevos videos, por el momento si tienes dudas o algún comentario o aporte que quieras hacer puedes dejarlos aquí abajo en la descripción de este video porque con gusto yo los leo todos y los respondo. Un fuerte abrazo, mucha salud y hasta la próxima, chao.